Bienvenidos y bienvenidas a continuación una transmisión conjunta de radio y televisión por su derecho a recibir información veraz. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 A la shotgun. 그렇죠. Gracias. stiENTRAL. Muchas gracias. Gracias. 도estaño. Gracias. Gracias. багiunit 대해서. Gracias. sigamos construyendo el futuro que nos merecemos como pueblo. Que Dios bendiga a este pueblo. Que siga brillando la luz en esta tierra de gracia. Feliz Navidad y próspero año 2022. ¡Que viva Venezuela! ¡Que viva la alegría! Mi sueño es un abrazo de paz y de esperanza entre los seres de la buena voluntad. Mi sueño es una patria libre de cadenas de unión y de progreso y toda afirmar. Gracias y por el amor siempre bella. Así te sueño siempre Venezuela. ¡Que viva la alegría! 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 Ha culminado esta transmisión conjunta de radio y televisión. Gracias por su atención. Sigamos haciendo paz.